Música Se llevó a cabo una nueva edición del presupuesto participativo que permite que los vecinos elijan las obras que quieren para su barrio. Estuvimos en una de las sedes de votación y te contamos cómo se vivió este fin de semana la jornada de elecciones. Música Mi nombre es Gabriel, nos encontramos en la escuela número 83. Hoy estamos por el tema del presupuesto participativo. La gente tiene cuatro proyectos para elegir, entre los cuales tiene la posibilidad de elegir el asfalto, la luminaria de la zona, camión atmosférico. La persona se acerca con el documento al lugar más cercano, digamos. Teníamos estas dos posibilidades. Entonces, el galpón municipal y acá viene con el número de documento, nos da el número de documento a través de un sistema que es de BlackBerry. Se emite el documento de la persona, el nombre y apellido. Nosotros lo anotamos en una planilla, le damos el número de proyecto que quiere elegir, lo tacha con una cruz y lo deposita en esta urna. Música Contame por qué decidiste venir a votar en este presupuesto participativo. Nos da la posibilidad de elegir la obra que necesitamos realmente en el barrio. Antiguamente, decidía el intendente o el consejo del liberante. Hoy decidimos los vecinos y tenemos la posibilidad de hacer las obras que necesitamos realmente en el barrio. Por ejemplo, un puente 152 y 56 que vivíamos inundándonos. El intendente nos hizo el puente y ahora estamos peleando con el presupuesto participativo para que no hagan el asfalto sobre el puente nuevo y caería el barrio terminado. Me parece bárbaro poder votar y apoyar a la idea, al proyecto. Ya están publicados en el portal de la Municipalidad los 30 proyectos ganadores. Si querés consultarlos, ingresá a www.laplata.gov.ar Música 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 Música